saluditos amigos amigas hola que tal miren aquí les quiero grabar un videito para que vean que está lloviendo tenemos un chubasco pues así se ve el panorama en mi jardín miren este las plantas volviendo los árboles bien verdes está lloviendo está cayendo un chubasco hoy y bueno pues vamos a escuchar el ruido de la lluvia ah 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 Gracias por ver el video.